Amigos y televidentes de TVQGuta Plus y TVQGuta.com 5 y 35 de la tarde, sean ustedes bienvenidos a este en vivo y en directo. Nos encontramos en estos momentos en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, luego de que ya fue habilitado el paso de corredor humanitario para las personas que quieran ingresar a Colombia desde este sector, desde este Puente Internacional Francisco de Paula Santander que comunica del municipio de Cúcuta, de San José de Cúcuta, Colombia hacia el municipio Pedro María de Ureña y demás zonas de Venezuela. Estamos mostrándoles a ustedes en vivo y en directo el panorama de las personas, ha habido flujo de personas después de que se habilitó el corredor humanitario y recordamos que solamente había sido habilitado desde el Puente Internacional Simón Bolívar donde desde hace unos meses ya había sido habilitado desde allá, solo corredor humanitario. Algunas personas recordemos que con prioridad que tengan emergencias sanitarias o alguna prioridad para venir y ingresar a Colombia. Nos encontramos en estos momentos con una comerciante acá del sector que nos va a hablar acerca del movimiento de las personas de acá desde este Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Buenas tardes, bienvenida a lascámarasdetvcúcuta.com Muy buenas tardes, mi nombre es Griselda Becerra, soy comerciante acá del sector de Nuevo Escobal. Estamos muy contentos por la apertura del puente con el cordón humanitario porque la gente, realmente hay muchas personas enfermas que necesitan pasar de Venezuela hacia Colombia a sus citas médicas, entonces es muy favorable para ellos porque hay mucha gente que viene con bastones, con sillas de ruedas, gente discapacitada que necesitan venir a hacerse sus diálisis, sus tratamientos médicos y pues es un alivio que esto sea un inicio de una apertura escalonada acá en este sector de Ureña. Así es, usted me comentaba también que siempre también para usted ha mejorado el tema de las ventas debido a mis minutos, agua, hidratación para las personas que van pasando por este puente, ¿ha habido bastante flujo de personas? Sí, sí ha habido bastante flujo de personas desde el día de ayer, acá pues se beneficia lo que es el transporte, lo que nosotros acá ofrecemos el servicio de comunicaciones, la gente pasa para, la gente pasa para Colombia y necesita hacer sus recargas para tener datos móviles, hidratación y pues lo que es el cambio de moneda extranjera, de todas maneras pues a pesar de que en Ureña, ya en Venezuela, ya en esta zona de frontera manejan allá los pesos, pues siempre viene uno que otro extranjero a cambiar sus dólares o a hacer su cambio de divisas. Ok, bueno, muchísimas gracias por este comentario, esa es la información que nos suministra a esta hora, ella comerciante del sector, quien se encuentra desde acá, desde hace varios años ubicada y pues que también ha sido beneficioso, por supuesto, para ella ante esta habilitación del paso o corredor humanitario desde este puente internacional. Muchísimas gracias por esta información y les recordamos a las personas que fueron las autoridades de Cúcuta y Ureña que concertaron el funcionamiento del corredor humanitario por el puente Francisco de Paula Santander, en donde estamos ubicados en estos momentos para reforzar el paso y así poder recibir asistencia en salud que se adelantaba por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira y por supuesto además zonas de Venezuela. Y ahora con este paso de corredor humanitario también acá desde el puente internacional Francisco de Paula Santander, pues mejora también la situación para las personas aquellas que por supuesto se viven exponiendo a diario por los pasos ilegales, pasos como las trochas, de hecho hoy se presentó de nuevo una muerte de una persona, un hombre en las últimas horas quien fue asesinado o resultó muerto en la trocha conocida como la platanera y es a diario que se presentan por supuesto los riesgos en estas trochas. Esta decisión ayuda de cierta manera a prevenir más los riesgos por estos pasos ilegales y ahora pues con esta habilitación del corredor humanitario se mejora la situación también pues para las personas, los compañeros amigos venezolanos, ciudadanos venezolanos y por supuesto también para la ciudadanía colombiana, para esta zona de frontera desde Cúcuta, norte de Santander. Esta decisión para los habitantes de Ureña pues es satisfactoria ya que no tendrán que recurrir a las trochas y ir hasta San Antonio para poder pasar hacia Cúcuta, a sus citas médicas o a sus diligencias personales, pero avancemos un poquito más hacia allá mejor, don Rodolfo, para mostrarles a las personas cómo está el panorama. A esta hora pues sin embargo se observa bastante flujo de personas, por lo menos ha mejorado ya que fue desde ayer, sin embargo pues se tiene previsto, lo que la gente espera es que tengan conocimiento y puedan continuar con más flujo acá para que no se colapse el otro punto que es desde el puente internacional Simón Bolívar. Ya estando habilitados estos dos pasos, estos dos corredores humanitarios pues mejora la situación para las personas. Recordamos también que Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander, informó en las últimas horas que estos beneficios logran pasar por los sitios más cercanos a los domicilios de las zonas de Ureña y pues así las personas que tienen familiares cercanos a la zona de Ureña y quieren pasar hacia Colombia, hacia Cúcuta, pues podrán hacerlo sin necesidad de trasladarse hasta San Antonio del Táchira. Ese es uno de los principales motivos por los que se habilitó este paso y así mejorar la situación para los hermanos venezolanos. También lo último que se ha conocido es que la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, realizó una visita de inspección para revisar los temas con las autorizaciones locales y buscar el fortalecimiento de estas medidas acá desde los pasos en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que ya es habilitado desde el día de ayer, y por supuesto también desde el puente internacional Simón Bolívar, mencionando que también pues se logre desde el puente de Puerto Santander. Entonces esa es la información, le estamos a ustedes mostrando en vivo y en directo el panorama de este puente internacional Francisco de Paula Santander, donde desde el día de ayer fue aprobado, habilitado el paso corredor humanitario para las personas. Y esa es la información, los detalles que les estamos brindando a ustedes en vivo y en directo, para que tengan toda la información de frontera, todo lo que sucede respecto a la zona de frontera, los ciudadanos venezolanos, hermanos venezolanos y por supuesto con Cúcuta, zona fronteriza, que comunica hacia Venezuela. En cuanto a estos pasos fronterizos, afortunadamente ya con este corredor, con esa habilitación de este corredor humanitario, se mejora la situación para muchas personas y así exponer menos riesgos, como les decía anteriormente, por los pasos ilegales, las trochas que muchas personas a diario transitan. Esa es la información hasta el momento, esperamos comunicarles respecto a todo lo que sucede acá, desde los diferentes pasos fronterizos en la zona de frontera. Recuerden, informo para ustedes Rosa Hernández, para TV Cúcuta Plus y TV Cúcuta.com. Feliz tarde. Feliz tarde.